¿Qué le dice un atún a otro atún cuando lo van a pescar? Qué lata. Es muy malo, ¿no? ¿No lo cuento? No lo hago. Chile tiene más de 6.000 kilómetros de costa y unas 1.000 especies que habitan su mar. Sin embargo, no son muchos los pescados y mariscos que llegan a los supermercados, a las pescaderías o a nuestras mesas. Incluso llegan en formatos que no son frescos, cosa que yo, sinceramente, no entiendo muy bien. El producto que más se consume de aquellos es el atún en lata, una industria que al menos a mí me genera alguna sospecha, porque no creo que haya tanta población de atunes en el mar como latas de atún hay en los supermercados de todo el mundo. Sin embargo, el atún en lata igual nos gusta. Con él preparamos tomates rellenos, salpicones, tallarines con crema, tortillas, ensaladas de lechuga, cebolla y más. Pero, ¿cómo elegirlos si se presentan todos en el mismo formato? Hoy, dos amigos expertos los probarán a ciegas y nos compartirán sus impresiones. Para esta cata nos acompañarán los fundadores de Selfish, el cocinero Fabiano Ortega y el publicista Cristian Vargas. En 2018 comenzaron a vender pescado con papas fritas en el Persa Bío Bío. Hoy cuentan con tres sucursales, se pasean el día entero en el terminal pesquero y venden ceviches a través de Santos. Ya, dale, a ver qué olor tiene esto. Encuentro que tiene un olor aceptable, tiene poquita sal, no sé, es feo, pero mezclado quizás en una salsita pasa piola, con mayo, ketchup y de repente ha sido una salsa buena para comerlo con esta galletita, ¿verdad? Sí, puede pasar. Sí, no, no, yo no lo paso. Este viene más compacto, ¿cachai? Viene más compacto, más enterito. Se nota más pitudo. Sí, sí, sí. O sea, a simple vista ya se ve algo de mejor calidad, ¿verdad? Sí. Aparte por el color también, o sea, el otro no se veía nada muy bueno. Está bueno, ¿verdad? Sí, está bueno, está bueno, está mucho mejor que el otro en realidad y... No, el otro era como era arena, el anterior lo podí masticar en menos intenso que el anterior en el Cuatro Ríos. De hecho, ahí su olorcito es un poquito más agradable en el Cuatro Ríos. Ahora convengamos que en realidad no hay así una tremenda cosa que quito en realidad, pero está bien, está bien. Ahora vamos a poner nota, partamos por el primero. Yo la verdad es que no, 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 le doy un dos de una, sí. No, a mí no me gustó definitivamente. Está malazo la verdad, o sea, para que andamos con cosas en realidad. Ni para la parte reina. Me gustó, sí, me gustó harto, yo voy con un seis con ese. Este se ve harto mejor en realidad, de hecho se ve así como la porción, eso es bueno. En realidad encuentro que entre un cinco, cinco, un seis, está bien, está bien, es una buena nota. Se nota como que le tiraron como un molío también, porque ese se ve más así. Este es como que tiene un poquito más de molío, claramente rellenaron el tarrito, pero está aceptable, un cinco. Sí, cinco también, voy con un cinco. Sí, está bueno. Ya tiene sabor más o menos intenso, eso está bueno. Las saltas balancean con arriba, está bien, está bien. Y con mayonesa, con mayonesa todo para esta pila. Ya, este de aquí igual ya, al tiro en forma se nota que también está medio mezclado, el molío con los pedacitos más enteros, en realidad. Sí, viene prensadito. Claro, claro. De hecho en el mismo juguito también se nota que viene como marinosos, en realidad eso no... También. Un olor así como a atún bien marcado, intenso. Es medio insípido, la verdad, no me gustó mucho. Es similar, me recuerda un poquito al primero, pero un poquito más pitupo. El olor es bien intenso, siente el olor a pescado menos fuerte. Lo aguascai y te queda pegado en el paladar así como arena. Probablemente te queda... Debe quedar aceptarlo de alguna manera, pero a mí no me gustó nada. Bueno, yo soy un poquito salado, lo encontré jugosito, ¿ahí? Yo voy por el 5-5. 5-5, está bien. Está bien, está pollo. Para mí este raya del tren en realidad no me gustó para nada. Sí, yo también, sí, yo concuerdo contigo, un 3. Es como un engaño, porque tú lo masticás y se transforma en una pasta, pero terrible. Y además que también tiene muy poco sabor, para mí este... Si le ponemos un 2, ya estaríamos siendo caritativo. Yo voy por un... le pongo un 5. ¿Un 5? Sí, yo voy por un 5, yo voy por un 5, sí. Ya, entonces parejemos con un 4 y yo creo que vamos a seguir siendo amigos. Bueno, un 4. Ya. Este tiene como su olorcito a pata, hay que decirlo. El sabor no es muy agradable, pero se puede comer. Sí, ya como para tratar de rescatar algo. Por último tiene como los lomitos así más o menos marcados. Eso no está mal, pero bueno. Entonces volvimos a la comida de gato. Está divertido. Está perfecto para la salsita ahí con cebollita, salsa de tomate, para los tallarines y nada más. Ya, el aroma nuevamente... yo diría que es menos intenso que el otro, ¿no? Sí, sí es menos intenso. Es menos intenso, claro. Ya, sí es menos intenso, vamos a ver. No, no está... no está pasable. Está terrible. No está pasable. Dilo, está terrible. Está terrible, malo. O sea, no terrible, malo. Podríamos decir que ese para mí es el mejor. Un 5 creo que más de eso ya no... Claro. Es raro cómo se llama el color que tenía. Me imagino que es contacto con el oxígeno y si llegaron no metieron. También yo voy con un 5. Ya, 5. Voy con un 5 primero. El octavo, bueno... No, un 2. Yo, la verdad, no haría ningún análisis al octavo. No, no, no. Comida transformable, digámoslo así. Esto debería ser otra cosa. El noveno, digámoslo también... Es la continuación del otro un poquito más aceptable. Es el hermano aceptable de este al lado y yo también diría lo mismo. Suable no es una de ese. Un 3. ¿Un 3? Ya, un punto. Un 3. Un 3 yo creo que también está bien. Un 2, 5. Un 3好. Un 3. Un 15.